Baby no queremos pero nos hacemos daño en el fondo Soy lío, doy la cara, yo de nadie me escondo Ya me sé la respuesta, por eso ni pregunto Los ceros de la música los doblo en el punto Y eso está bien pero ya no me río Hay otro snowboard y yo en nadie confío Quieren quitarme y no me desvío Hago dinero hasta cuando estoy dormío Y eso está bien pero ya no me río Hay otro snowboard y yo en nadie confío Quieren quitarme y no me desvío Hago dinero hasta cuando estoy dormío No todo está tan cabrón y no todo es como lo pinto Siempre la he tenido cerca por eso no me la pinto Si no fuera porque canto creo que estaría dentro El dolor está aquí dentro, ninguno puede sentirlo En menos de un año voy a hacerme rico Me llama porque siempre se lo hago rico Si se viran es que no eran del equipo Suena puro como un kilo de peritos Estaba roto y ahora mírame Bueno en verdad sigo roto bebé mírame Mi cabeza dando vueltas en el basuper Gasto todo mi dinero porque va a volver No me va a doler O eso digo siempre Yo no fallo pero a mí me fallan siempre Dame un sol, tanto y gente y anti-deflet Yo sé que cambia cuando yo no estoy delante Eso está bien pero ya no me río I don't trust nobody, yo en nadie confío Quieren quitarme y no me desvío Hago dinero hasta cuando estoy dormío Eso está bien pero ya no me río Pero otros no varios, yo en nadie confío Quieren quitarme y no me desvío Hago dinero hasta cuando estoy dormío Recuerdo que nadie llamaba pero mami sigo trendy Nos vamos pa' Italia, te he visto antes la defendí Cuando me miro al espejo digo loco, creí, creí Y no me pidan que cambie, tú quiéreme como soy Con la locura de Conor pero invicto como Floyd Siempre me pasa lo mismo, no recibo lo que doy Y no puedo mirar pa' atrás porque yo sé dónde voy Estos negros envidiándome quieren ser como yo y no se les da Siguen tirándome sabiendo que no voy a contestar Estoy mirándote, yo sé que tú eres especial Yo no tengo tiempo para amor y eso no va a cambiar Mami eso no va a cambiar Y nunca voy a cambiar I don't trust nobody Y eso no va a cambiar Yeah 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 Eso no va a cambiar Si no fuera porque canto creo que estaría adentro El dolor está aquí dentro, ninguno puede sentirlo Yeah Estaba roto y ahora mírame Yeah Bueno, en verdad sigo roto, bebé, mírame Dime qué piensas, llego de mi nombre, bebé No estamos juntos pero te voy a convertirte No estamos juntos pues perfect No estamos juntos entonces Lle观as